Tenemos comunicación a las 10 de la noche, 51 minutos, 9 y 51 en Canarias, con Estados Unidos, con nuestra compañera Begoña Sevilla, periodista española que vive y reside en Estados Unidos. Begoña, un saludo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches ahí en Madrid, buenas tardes aquí en... Yo estoy en Connecticut, muy cerca de Nueva York. Bueno, encantados de tenerte con nosotros. Hemos colaborado mucho en distintos medios. Incluso Javier se acordará de Begoña Sevilla. No sé, Javier, si la recuerdas de los tiempos de Punto Radio, ¿no? Por supuesto que sí. Encantado. Bueno, Begoña, ¿hay miedo a salir a la calle por la noche en las ciudades de Estados Unidos? ¿Lo percibes así? Sí. Mira, cuando me has preguntado, Begoña, me gustaría hablar contigo y preguntarte cómo se está viviendo todo esto. Me he puesto inmediatamente a hablar con amigos de casi todos los puntos de Estados Unidos. He hablado con amigos de Denver, con amigos de Los Ángeles, Miami, Nueva York. Y entonces me han dicho que las cosas se están yendo de madre, que diríamos aquí. Se están yendo, se están descontrolando porque al principio esto eran manifestaciones pacíficas, o al menos así se ha intentado, pero no se sabe qué es lo que ha pasado. No se sabe quién podría estar detrás para quizás boicotear la manifestación pacífica por los afroamericanos y por todo lo que ha pasado. Entonces sí, sí hay miedo porque además, y lo habéis comentado durante todo el programa que he estado escuchando, además de la pandemia, del miedo a poder infectarte, del paro tan fuerte que está pegando aquí, que yo nunca he visto cifras y tantos desempleados en los seis años que vivo viviendo aquí. Y le doy la razón a la persona que también ha intervenido en el programa, que decía que esto era increíble, que estamos en un casi 15%, digamos que una de las cosas por las que más saca pecho Estados Unidos es por el casi pleno empleo o empleo, muy buenos datos de empleo. Cosa que ahora es imposible, claro. Claro, entonces en la pandemia es muchas familias que no tienen para comer, sobre todo muchas familias con salarios bastante justos, vamos a decir, justos en el sentido de justitos de dinero, porque hay mucha gente con necesidades en este país, hay muchos indocumentados también que necesitan comer. Entonces esto ya es como lo que faltaba ya, ¿no? Y otra cosa importante que me gustaría remarcar es que no es un hecho aislado, sino que es que la sociedad americana y el racismo está siempre ahí. Está latente en la sociedad, ¿no? Sí, ha sucedido de nuevo, ¿no? Ha sucedido de nuevo, otra vez. Bueno, Begoña, un gran placer saludarte. Gracias por esa visión que nos das desde allí, desde Connecticut. Y bueno, esperamos traerte al programa, pero estando aquí en los estudios, cuando vengas a Madrid, hablamos y te vienes a... Va a estar complicado, porque de momento está complicado. No, ahora imposible, claro. Yo quería añadir una cosa... Muy breve, Begoña. ...sobre el racismo. Mira, no me has preguntado, pero te lo digo. Mira, el racismo está en Estados Unidos, hay que vivir aquí para entenderlo. Es algo que siempre ha estado ahí, siempre va a estar, desgraciadamente, y tienen que trabajar muy duro desde la administración y desde la educación para erradicarlo. Y yo lo vivo también. Y es algo que está ahí. Entonces, yo os escucho muy bien hablar desde España, y sé que sabéis muchas cosas, y sé que quizás tenéis un conocimiento mayor que yo de todo lo que pasa acá, pero hay que vivirlo para entenderlo también. Por supuesto, hay que estar allí para... Son gestos, son gestos de la vida rutinaria, gestos que se ven en la calle, que se perciben en el supermercado, pero que efectivamente demuestran que sigue existiendo ese problema racial en Estados Unidos. Begoña, un beso muy fuerte. Un abrazo, buenas noches.